Antes de empezar con el vídeo, te agradecería que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones, ya que posiblemente puedas ganar Roblox. También te recomiendo que te pases por la comunidad, que siempre publico cosas ahí, gracias. Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox. En el día de hoy estamos aquí con Melo, que justamente es lo que sería en Fizz Game. Y en el día de hoy vamos a hablar un poco al respecto sobre el tema del nuevo intent de Microsoft Reward que ha sacado Roblox. Pero antes de empezar con el vídeo, te recomiendo que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los otros vídeos en el canal. También deja tu like al vídeo si no eres fan de Kuno, así que deja tu like ahora mismo o eres fan de Kuno. La siguiente cosa es que tengas en mi grupo de Discord, te compro bien mi grupo de Discord, siempre vas a poder estar informando las noticias y no me dejes, soy Roblox. Ahora sí, empecemos con el vídeo. Y bueno gente, estamos aquí como lo que justamente en lo que sería en este juego de Fizz Game y si hace bastante tiempo que yo quería poner un gameplay de este juego. Y la cosa es que estamos aquí para hablar un poco al respecto sobre el tema del evento o no del evento, sino de Microsoft Reward. Ya que sí, ustedes saben de Microsoft Reward, ya lo he hablado varias veces en el canal, como hace en diciembre, hablé sobre un tema de un item que habían sacado también de Microsoft Reward. Que podía conseguir con solamente conseguir un total de 1500 puntos. Ahorita les voy a explicar de que va Microsoft Reward para los que no sepan, ya que ya desde hace bastante tiempo es la página que, por así decirlo, más abre y recomiendo siempre que es la más segura de todo Roblox. Por así decirlo para poder conseguir Roblox, ítems que prácticamente regalan hasta Premium, puedes conseguir aquí que pronto haré un tutorial de esto. Ya que sí, muchas personas han estado hablando sobre el tema del vídeo del Premium de 2019, que ese vídeo está demasiado desactualizado, eso nada más le digo. Es prácticamente una manera bastante algo corta y larga de explicar. Ya que bueno, para resumirlo en pocas palabras del vídeo de 2019 que subí, es que en 2019, 2018 y mucho más antes, no necesitabas los 100 Roblox para cartel grupo, sino que necesitabas tener una membresía. Y esto lo pueden comprobar en la wiki de Roblox, que te sale que necesitabas una membresía para poderte crear un grupo. En este caso, en esa época yo subí ese vídeo y por eso es que le dije que era Roblox Premium, porque el Premium todavía hasta 2020 e inicios de 2020 todavía se consideraba que necesitabas un grupo. Ya después lo pusieron a 100 Robux y ya prácticamente ese tutorial no vale de nada, porque ni siquiera encuentras grupos, ya es demasiado difícil encontrar grupos en este momento. El caso es que como menciono, hay un nuevo tutorial para poderlo hacer gracias a Microsoft Reward y esto lo haré próximamente. El día de hoy nada más vamos a hablar sobre el tema del ítem, que sería el compañero de hombro Tiki, que sería justamente que van a ser viendo este en pantalla, que la verdad es que es muy bonito. Y no sé por qué todo el mundo dice que se parece a un ítem de Crash Bandicoot o algo así, creo que se llama, solamente cuando yo escuche el Bandicoot pensé que era Bandicam, pero no. Sí conozco el Crash Bandicoot, pero no se parece en nada o no sé realmente ustedes lo que sean fanáticos de este juego. O conozcan este juego, por favor díganme en los comentarios que me dicen al respecto si se parece o no se parece. Bueno, el caso es que hace un ratón de reno en noticias publico en lo siguiente que nos dice. Después de un tiempo, Roblox ha sacado un nuevo accesorio de Microsoft Reward. Este accesorio se puede conseguir con solo conseguir 1500 puntos en la página de Microsoft Reward. Y justamente te dejo lo que sería el tema del link y el tema del ítem o del accesorio en cuestión. Y bueno, un dato curioso es que si ustedes al momento de entrar a la página y los cuales no serían de esos países que van a estar viendo justamente en Bandaya, que serían Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, República de Irlanda, Brasil, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Bélgica, Rai, Hong Kong, Japón, México y Taiwán. Si ustedes específicamente no son de esos países que acabo de mencionar, no van a poder entrar a Microsoft Reward. Pero antes de que cierren el video y digan clickbait, les voy a enseñar un truco para que puedan entrar a la página, ya que sí, hay un truco. Bueno, lo primero que necesitan para esto sería tener una VPN segura. Sí, no se descarguen cualquier VPN de Google, porque algunas literalmente venden de información y es prácticamente insegura. Así que recomiendo que en YouTube que es alguna VPN segura, que esté 100% segura y tenga ubicaciones gratis. En este caso lo que vamos a necesitar es que tengas alguna ubicación de Estados Unidos, Brasil o México. Cualquiera de esos tres países lo vas a necesitar. En este caso como yo tengo TouchVPN, que es una VPN que no me está patrocinando este video. Y por favor TouchVPN, si están viendo este video, por favor patrocinan el video porque les estoy dando promoción. En este caso como les menciono, necesitaríamos una VPN como TouchVPN, que justamente sería para poder entrar a la página. Y bueno, una vez que específicamente ustedes tengan habilitar la VPN, lo único que van a tener que hacer va a ser recargar la pestaña, como van a ver aquí. Y justamente una vez que recarguen la pestaña, les va a llevar justamente a su inicio de página. En este caso aquí también les va a cargar lo que sería el tema de una publicidad, que si ustedes pueden completar aquí para que puedan conseguir 75 puntos. En este caso nada más les damos aquí el like y si ustedes quieren lo consiguen, si no o no. En este caso aquí van a ver que tienen un montón de encuestas por completar. En este caso como les menciono, lo que vamos a tener que hacer nada más aquí va a ser entrar a alguna encuesta, como sería aquí, bueno cualquiera, como no sé. O sea, la que tú quieres entrar, un ejemplo sería la del Microsoft Quiz, que es una de las más fáciles desde mi punto de vista. Que justamente vemos aquí, y aquí nos sale lo que sería el tema de una quiz. En este caso aquí no importa si tú fallas o no fallas, nada más reaccionas a cualquier cosa. La verdad es que no sé muy bien las respuestas, pero le estoy acertando de una. En este caso si tú consigues y completas todo esto vas a conseguir un total de 50 puntos. Como menciono aquí sería, no sé, Rolling Stones, creo que es, no sé, ah, así era. Y bueno, la verdad es que estoy adivinando las preguntas, no me pergunten cómo, pero bueno. En este caso creo que es este de aquí, no sé muy bien, sí lo es. No, lo he hecho esta encuesta, creo que no la he hecho. La verdad es que no me acuerdo muy bien, pero bueno, creo que es este, dime, ah, no, es en Los Ángeles. Creo que, no, eh, bueno, San Diego, bueno, era Seattle, lo sabía. Pero bueno, en este caso una vez que ustedes consigan lo que sea el tema de todas las preguntas, en este caso nos faltaría ya lo que sería una, que en este sería Microsoft, me diré Minecraft. En este caso, una vez que tú consigas lo que sería el tema de estas preguntas, vas a ver que has ganado 50 puntos. Acá también te salen si quieres conseguir más puntos, tú nada más le das aquí y ya tú sigues consiguiendo los puntos normalmente. Pero ahora seguramente muchas personas van a preguntar, ok, Kuto, ¿y cómo entonces conseguimos lo que sería el tema de los 1500 puntos? O el ítem específicamente para canjearlo en Roblox. Bueno, lo que vamos a tener que hacer aquí específicamente sería dirigirnos a canjear, a canjear ahora, ¿vale? Y una vez que estemos en canjear ahora, aquí justamente nos tiene que aparecer un cartel de Roblox. En este caso a mí me ha aparecido un cartel de Windows 11, que la verdad es que no me interesa. Pero en este caso ustedes nada más lo que tienen que buscar sería un, bueno, el tema este de Roblox, que justamente estaría por aquí abajo. O si quieren buscan algún otro, pero realmente no hay otro, el que te tiene que dar el ítem es ese de aquí, ¿vale? El Roblox Digital Code. En este caso una vez que ustedes tengan el Roblox Digital Code, aquí les sale que cuesta un total de 1500 puntos. Nada más necesitan el de 100 Robux. Si ustedes quieren más Robux, nada más aquí cambian la cantidad y les van a dar más puntos. Esto sí, te vas a demorar mucho más, pero vas a conseguir con más Robux. En este caso lo que nosotros necesitamos específicamente sería el de 100 puntos. Y una vez que específicamente diré el de 100 Robux y tener 1500 puntos. En este caso yo tengo 555 puntos. Me faltan nada más 1000. En este caso le damos establecer como objetivo. Una vez que le damos establecer como objetivo, lo único que tenemos que hacer sería conseguir los 1500 puntos. Una vez que consigamos los 1500 puntos, nos va a salir aquí que ya podemos canjear el accesorio. Le damos canjear y justamente el correo electrónico de nuestra cuenta de Microsoft nos va a llegar lo que va a ser un correo de verificación con el código, el cual lo vamos a tener que canjear en la siguiente página. Justamente en esta página de roblox.com o slash reading, específicamente en esta página vamos a tener que canjear el código que nos darán justamente aquí el código promocional. En este caso serían estos dos códigos que yo he canjeado anteriormente. Pero que ustedes le van a dar un código promocional, el cual lo van a tener que canjear y les va a salir que van a canjear 100 Robux. Se les sale aquí nada más, le van a aceptar. Y una vez que canjeen también les van a dar el ítem y ya lo van a poder revisar en su avatar de Roblox que lo van a tener. En este caso yo lo conseguiré en un rato. Acá mismo en mi grupo de Discord, en el canal de sorteos, cuando consiga este ítem voy a hacer un sorteo de este ítem. O tal vez de dos, no sé cómo haga, pero voy a hacer sorteo de estos ítems. Para las personas que le den flujera, ya que la verdad es que conseguir esto es algo bastante fácil. Así que como les menciono, conseguiré lo que sea el tema de este ítem para las personas que quieran venir a participar. Nada más vengan acá a mi grupo de Discord, va a estar en el comentario fijado y en la descripción del vídeo. Como les menciono, sean activos, no quiero que la gente inactiva gane. Si quieren ganar estos ítems, les recomiendo que sean activos normalmente en el Discord. Así que ahora sí gente, nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye. Sí, únanse al grupo de Discord, está en la descripción. Ahora sí, nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye.